La parte visible es un hotel. La gente viene y ve un hotel. Piria fue un pícaro porque le vendió a la sociedad una ciudad de descanso y sin embargo lo que estaba construyendo era una ciudad-templo. Te voy a dar un consejo, Sabinita. Cuídate de no agarrar la escobilla del inodoro del lado equivocado. Yo no era una asesina. Tenemos que darle malas noticias. Uno de ellos murió en el acto. ¿Cuántos de los crímenes se descubren? Si la víctima es un policía, casi todos. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento.